hola que tal en esta ocasión les quiero mostrar como crear una pieza torneada o por la herramienta de revolución dentro de SOLIDWORKS entonces vamos a crear un nuevo de pieza y voy a trabajar en pulgadas y entonces aquí vamos a cambiar las unidades nos colocamos en plano alzado para empezar a trabajar ok, vista isométrica, así va a quedarme el acomodo del componente entonces seguimos aquí trabajando voy a crear una línea constructiva completamente horizontal y ahora hacemos únicamente la mitad del perfil, algo parecido a esto una ranura en la parte de aquí ok, y terminamos de esta forma ahora las cotas las puedo colocar con cota inteligente damos clic 1, clic 2 sobre esta línea y vean que está apareciendo cotas de diámetro total, vamos a indicar que esta línea es de 2 por ejemplo esta va a ser de 1.35 esta dimensión, esta que tenemos aquí aquí requiero que sea por ejemplo de 1 pulgada bien, ahora una cota total que va a ser de 4.5 pulgadas le puedo colocar aquí una relación digamos entre esta línea y esta que estén colineales al nivel y ahora, bueno aquí vamos a colocarle una cota a esta línea de 1.4 esta ranura va a ser de media pulgada listo, y ahora, bueno aquí le puedo colocar una cota de de grados, entonces aquí por ejemplo si damos un clic sobre esta línea, más esta línea y enseguida presionamos ok la tecla shift vean que, bueno aquí le puedo colocar una cota total que va a ser por ejemplo de 100 grados bien, únicamente aquí le colocamos una cota a esta línea para que le quede completamente definido y dentro de las operaciones de croquis bueno aquí tengo lo que es un redondeo de croquis o también chaflán le puedo colocar aquí coloco un chaflán que sea de 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 punto 39 ok o o se puede cambiar aquí le colocamos deshacer ese valor para que para indicar un valor que sea por ejemplo de un cuarto y simplemente con tocar el punto vean que no está apareciendo ese ese valor hacemos una aparación de revolución y ya bueno aquí tenemos creada la aparación de revolución si bien la siguiente parte de este video va a ser mostrarles como crear el torneado de esta pieza con la herramienta llamada camworth si gracias por su atención hasta luego chau chau Gracias.